Uno fue la luna que dejaste En mi colchón, dos tus hijos Tres de cuatro barcos naufragados En la forma de tus modos Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo Seis canciones ciertas y dejarte de querer no acabar Siete los hoteles que dejamos sin aliento y menos Ocho vidas suelen a soñar Equivocada en brazos de otro Cinco teclas grises y un piano de pared desafiando Cinco años con mis otros te recuerdo demasiado Con todo para ti y nada a mi lado Si quieres Te ayudas a subirmos hasta el mercado Si quieres Hacemos el verano Si quieres Nos quitamos la ropa y vemos algo Que la luna siempre llena de tus huesos Once taxis libres en parados Mientras tú y yo nada Dos de los reclutas que pasaron Porque te van a concentrar Trece, ¿no? Trece, buena suerte Si es que pasas sin maletas por mi barrio Puede que el catorce de febrero Se nos junte con los labios Con todo para ti y nada a mi lado Si quieres Toda canción de amor lleva a tu amor Si quieres Decimos a la desplazada que nos nos Si quieres Buscamos en el cielo Maratones Si quieres En lo más bonito Que la luna es niña que juega y se esconde Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si tú quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres